Hola, en este video vamos a mostrar algunos ejemplos de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, mejor conocidos como sistemas LTI. Como primer ejemplo tenemos a algunos transductores. ¿Pero qué es un transductor? Es un dispositivo que tiene la misión de recibir una forma de energía y es capaz de transformarla en otra de diferente naturaleza, pero de características dependientes de la que lo recibió. Hay dos tipos de transductores, los llamados sensores, que son aquellos que detectan formas de energía, como pueden ser luz o fuerza, y las convierten en una salida de información legible por un sistema electrónico. Esto es una señal eléctrica, la convierten en una señal eléctrica. Por ejemplo, tenemos al termopar, que es un sensor, está formado de una manera muy simple, dos alambres se unen en un punto y si esta unión, este punto se calienta, aparece en los extremos de estos dos alambres un voltaje. O sea, un termopar es un sensor que genera un voltaje medible proporcional a la temperatura de sus extremos. Y también tenemos a los materiales piezoeléctricos que generan una carga, son materiales que generan una carga proporcional a la presión que se ejerce en ellos. Vamos a ver a los otros tipos de actuadores, perdón, los otros tipos de transductores que son los actuadores. Y estos actúan en sentido opuesto a un sensor. ¿Esto qué quiere decir? Un actuador es un transductor que recibe información eléctrica y produce una salida consistente en alguna forma de energía física. Por ejemplo, los celulares, los celulares reciben señales eléctricas en realidad, reciben ondas electromagnéticas, ondas de radiofrecuencia, son convertidas en señales eléctricas cuando llegan aquí. Y esta señal eléctrica, pues es convertida en una vibración o es convertida en una señal de audio o viene en una imagen. También tenemos a los ventiladores que convierten señales eléctricas en una rotación que permite, pues, vibraciones mecánicas. Y también podemos ver a las estufas eléctricas que también convierten una señal eléctrica a una forma de energía calorífica, de hecho, inducen calor. Bueno, los transductores en cualquiera de sus formas se consideran sistemas LTI, lineales y invariantes en el tiempo. Aquí tenemos otros ejemplos, una bocina. La entrada de ese sistema LTI es un voltaje y la salida es un sonido proporcional a la entrada. Es algo muy similar al amplificador, cuya salida es proporcional a la entrada, solamente que en el amplificador tanto entrada como salida tienen la misma forma de energía, que es una señal eléctrica. Y en este sistema LTI, pues, no es la misma energía. Sin embargo, es un sistema LTI. También tenemos, pues, un micrófono que convierte una señal mecánica, vibraciones mecánicas en señales eléctricas. Un fotodiodo que convierte la luz en una corriente. La corriente generada es proporcional a la luz que le incide. También tenemos, pues, a una pantalla, un monitor de computadora o de televisión que convierte señales de voltaje, que está dado por dos variables, en señales de imagen, que son los píxeles. Bueno, aquí hay otro tipo de ejemplos de sistema LTI. Un filtro pasabajas es un sistema LTI. Y un filtro pasabajas muy simple se puede construir con una resistencia y un capacitor. La entrada de ese sistema LTI es el voltaje aquí y la salida es el voltaje en el capacitor. Como vimos de un video anterior, para analizar un sistema LTI y conocer su función característica, se ve, se observa, se analiza primero en el dominio de la frecuencia. Se considera su función de transferencia. Se calcula. ¿Y cómo se calcula? Pues, primero, haciendo un primer análisis de nuestro sistema bajo una señal de control. Eso significa un voltaje aquí, de cualquier forma de onda. Bajo ese voltaje se determina la salida. En este caso particular de filtro pasabajas, pues, es un circuito RC. Se tendría que escribir una ecuación de intero diferencial o resolverlo por la plaza, etcétera. Bueno, una vez teniendo la salida en frecuencia, se divide sobre la entrada en frecuencia. El resultado es la función de transferencia y esta, pues, es la transformada de HDT. Así que, por este procedimiento de transformadas inversas, podemos encontrar HDT. Bueno, eso lo vimos en el video pasado. Tenemos otro ejemplo, que es otro circuito. Este, en particular, se conoce como circuito RLC porque contiene una ascensión, un inductor y un capacitor. También es un sistema lineal. Podemos medir tanto corriente como voltaje, pues, sigue siendo un sistema lineal. Otro ejemplo, sistemas físicos representados por bloques, como puede ser un sistema mecánico, donde la fuerza aplicada para mover una masa es la entrada y el movimiento que resulta será la salida del sistema. Y en cómo esos podemos tener varios sistemas LTI, es importante aclarar lo siguiente. La mayoría de los problemas físicos son implícitamente no lineales en su naturaleza. Sin embargo, se modelan como lineales porque tienen un comportamiento lineal bajo ciertas circunstancias y en ciertos rancos, que es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí termina este video. Espero sus comentarios. Muchas gracias.